¡Ay, ya llegamos! Ya volvimos, ya retornamos Ya se fue Jan ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, ya descansamos aquí, Carlos Niebla y yo! ¡Ay, sí, porque es un pesado! Pero bueno, vamos a continuar con el cuento de Carlos Niebla ¡Póngase de pie y aplauden! ¡Brabá! ¡Pero no en los cachetes, eh! ¡En donde quiera una pestaña! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡En las nalgas! ¡Apáganse las nalgas! ¡Órale! ¡Ay, no! Pues mira, Maranisa Continuando también con la historia que te estaba contando Este, pues yo dije ¡Híjole! Ya después de estar ahí en el Teatro del Seguro Social Dije, yo no sé qué es lo que va a pasar conmigo Yo no sé qué es lo que va a ocurrir Porque yo me sentí colapsado, muy avergonzado Dije, yo creo que ya el teatro para mí ya no se hizo Entonces un chavo que estaba ahí en este grupo me dice Oye, Carlos, yo estoy en otro grupo pero en el centro Esto era un poquito a mitad de la ciudad En el centro de la ciudad había un salón de baile Versalles donde había un grupo de teatro que se llamaba Teatro Clásico de Tijuana Yo no lo conocía y me dice Carlos, si quieres vamos te llevo para que para que veas este y si quieres participar en el o si el director te puede utilizar en algún proyecto o en alguna obra pues yo bueno, pues vamos encantado vamos a ver a ver de qué se trata y fuimos y el señor era una maravilla le decían el chavacano con piña porque antes las escenografías las hacía con ese papel de rollos para las tortillas ya ves que se hacían unos rollos grandes ah pues los tiraba en el suelo porque era un salón de baile y ahí empezaba a hacer sus castillos castillos y cosas su escenografía y todo era de papel que maravilla no, no, no era algo como cachirulo pero en muy peor ay pero que padre no, pero que rico porque él tenía una imaginación extraordinaria de hecho su casa tenía unos cuadros que él los pintaba pero con él como si fuera francés y con unas con unas vestimentas completamente exóticas y muy elaboradas las damas que ponía con unas pelucas muy grandes maravillosas con unos vestuarios con unas joyas todo pintado lógicamente bueno el caso es que entré ahí y se hizo un ciclo de de funciones de teatro pero clásicas pero no había para mí ningún personaje y de pronto hice uno que salió muy chistoso que me que fue de repente y el público pues se re estaba riendo muchísimo con este personaje le encantó mucho y de ahí empecé a hacer otro tipo de teatro vinieron los albañiles de Vicente Leñero uno que estuvo sabor a miel de Shellac de la Ney este híjola fueron varias obras también muy muy interesantes pero la que marcó de alguna manera algo muy importante en mi vida fue las virgenes estudiantes órale yo la hice ah que padre pues si tú también saliste de virgencita si ah pues yo también conmigo el corsegal si conmigo el corsegal uy que maravilla maravillosa uy si la obra pues es teatro dentro del teatro tú lo sabes entonces yo hacía el personaje herculano Campos Flores órale y yo hacía doce personajes ahí entonces fue algo fue una verdadera locura porque yo lo que quise es vestirme de todos los personajes le hice de niña de tamalera de prostituta de banquero de paletero del tiempo bueno que personajes no hice del este bueno el caso es que la gente salía encantada maravillada decía que bárbaro los comentarios eran muy buenos de la obra antes lógicamente pues no había ni celulares no había nada de esta tecnología que estamos utilizando en estos momentos entonces todo era muy como muy vívido muy primitivo pero muy bonito uy muy uy maravilloso bueno el caso es que lo rico es que unas personas me vieron en este trabajo y me invitaron a la compañía universitaria de teatro órale entonces ahí llegó un director que venía de México que iba de aquí de México para allá para Tijuana el señor Jorge Andrés Fernández no sé si tú lo conoces Jorge Andrés Fernández mi amigo del alma que se fue si ya ya está ya está haciendo teatro en otro lugar el caso es que llegó este a Tijuana a montar un espectáculo y yo tuve la oportunidad de ayudarlo como asistente de dirección y porque ya habían hecho el casting ya estaba todo preparado ya estaba todo listo pero yo de pronto me ponía a ensayar también con ellos y hacía partes de algunos personajes y ahí empezó nada más en el ensayo no no en ninguna función entonces empezó a ver que yo tenía cualidades para ser ciertos personajes y diversos también Jorge Andrés y Jorge Andrés fue prácticamente mi maestro definitivamente te voy a contar un cuento con él Jorge y yo fuimos amigos de ínchimos no de amores ni nada de esto de cuatachos cuatachos con chelanas oh yo la conocí éramos chela Jorge y yo y Alonso Almasán ok y entonces éramos un y nos la pasamos todos los días juntos como muéganos si si me imagino y un día me dice chela ¿sabes quién se va a ir a Tijuana? que pues Jorge como por qué no le ha dicho nada decepcionado de la vida y del amor si si se fue exactamente si yo después yo me hice muy amigo de Jorge Andrés Fernández muy guapo si 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 una persona con mucho carisma este muy muy hígado muy enojón el señor definitivamente pero pero me enseñó muchas cosas me enseñó muchas cosas él era una persona muy muy metida en el teatro él no le importaba quedarse sin un quinto pero eso sí todos los días teníamos que tener ensayo todos los días teníamos que estar haciendo alguna cosa que tuviera algo o algún vínculo con el teatro entonces él de alguna manera entre lo que desobligado que uno le decía lo parranderos que éramos de alguna forma y todo lo que tú quieras pero el teatro nunca nunca lo dejó hasta el final de sus días y con todo el respeto que se merece y siguió haciendo teatro y fue una persona un ícono para mí allá en Tijuana en cuestión de teatro el caso es que ya entrando ayer en la compañía universitaria del teatro salió una obra de Jean Genet Las Criadas Claro Las Criadas entonces me dijo Carlos yo quiero que hagas un personaje aquí entonces dije yo madre de mi vida pero es un personaje femenino entonces posiblemente híjola con los trabajos que has hecho pues a lo mejor te quedas encasillado en este tipo de personajes lo estuvimos hablando pero dijimos vamos a hacer lo presentamos hasta en cárceles no sabes fue algo fue un trabajo extraordinario antes el teatro se veía de otra manera te digo entonces fue algo maravilloso y de ahí salió la propuesta de hacer la historia del zoológico de Eduardo Aldi entonces con esa empezamos con las criadas fuimos a la muestra nacional de teatro y ahí me vieron algunos eruditos del teatro y de ahí empezaron a decir bueno este muchacho puede hacer algunas cosas promete prometes y prometes y nada entonces dije yo pues si tanto prometo pues vamos a hacer algo diferente a esto hicimos la historia del zoológico nos escogieron para ir a la muestra nacional se llevó a cabo en Monterrey pero por azar es el destino de la vida no sé cómo le pongas fue la única obra que se repetía entonces nosotros nos presentábamos en la mañana estos chavos se presentaban después de mediodía y luego nos presentábamos en la noche en la tarde como a las seis y ellos se presentaban a las ocho el mismo día y pues nosotros teníamos un concepto muy especial Jorge Andrés la dirigió Jorge Andrés la actuaba y yo era el segundo personaje entonces nosotros toda la acción se desarrollaba en el parque central de Nueva York dije ¿dónde vamos a ponerle árboles y qué vamos a hacer esto? no cámara negra una banca oscura cenitales tres cenitales un personaje marginado el que hacía que verdaderamente no me parecía en nada y Jorge Andrés hacía un personaje del típico norteamericano entonces no le cortamos prácticamente nada a la obra era tan terriblemente hermosa que no había necesidad de cortarle absolutamente nada entonces hay un momento de la historia en la cual Jerry cuenta la historia de Jerry y el perro y es un momento tan emotivo que la gente se pero bañada en llanto pero con unas lágrimas desbordantes muy emocionada muy acongojada de lo que le estaba ocurriendo a este personaje entonces como yo no la había visto le dije aunque sea así maquillado me voy quiero ir a ver el otro montaje y yo no el lugar yo no sé estaba completa y totalmente atiborrado porque habían visto esta puesta en escena les gustó muchísimo y querían ver la otra puesta en escena también híjola pero fue es cuando te da como pena ajena porque fue una puesta en escena desafortunadamente muy fallida la hicieron muy como muy achilangada que no tenía nada que ver pues entonces entonces le quisieron poner bromas que no no coincidían con la historia entonces se rompió completamente la la historia y la línea de la de los personajes el meollo del asunto entonces pues fue un verdadero fracaso y nosotros nos teníamos que presentar a las 6 de la tarde ves gente dormida y dices como puede ser posible entonces las 6 de la tarde nos presentamos se volvió a atiborrar el teatro y estos pobres chavos ya no se presentaron a las 8 se fueron se ni siquiera se despidieron porque ellos habían visto la puesta en escena vieron la entonces desafortunadamente pues no tuvieron muy buena suerte y nosotros tuvimos unos comentarios extraordinarios y a partir de ahí me dijeron Carlos es que tú puedes hacer tanto personajes cómicos como personajes dramáticos ese es muy fuerte el de Jerry es mucho muy fuerte definitivamente no tiene nada que ver con este personaje que estoy haciendo en la reina de su casa entonces de ahí empezaron a salir otros personajes empecé a hacer diferentes formas de teatro también en Tijuana entré a una compañía de danza empezamos a hacer también danza y teatro al mismo tiempo hicimos la historia del soldado en danza y en teatro yo era el actor yo contaba todas las situaciones se narraban y fue algo mucho muy mágico pero yo ya había ya tenía lo de la reina de su casa ya la había montado entonces el público me la empezó a pedir me la empezó a exigir más que pedir porque de pronto yo dejé de hacer teatro porque mi mamá se angustió hubo un momento en que dijo hijo pero es que me llegas a las 3, 4 de la mañana te vas a las 7, 8 de la mañana este no sé si comes bien no sé dónde andas esto del teatro te está absorbiendo muchísimo este no no es que no estés trabajando en el teatro se trabaja 24 horas al día de que ganes dinero pues no ganas de pronto pero tienes que estar laburando esas horas o sea no te puedes quedar quieto en lo absoluto entonces mi mamá me dice te doy el enganche para comprar un trailer en Estados Unidos te doy el enganche para un automóvil alguna cosa pero trabaja mamá le digo pero es que estoy trabajando perdona que interrumpa qué edad tenía si puedes decir pues mira no recuerdo muy bien pero yo ya estaba en los 20 o sea obviamente no llegaba a los 25 entonces pues una madre pues cómo no se va a angustiar claro que sí entonces pues sí luego aparte que el chamaco le llegaba a las 1500 horas y luego me iba a veces sin desayunar ni nada porque yo quería estar haciendo lo que estaba haciendo me gustaba llegar al salón nos poníamos a hacer ejercicio nos poníamos a hacer improvisaciones a veces tenías que realizar un trabajo una obra de teatro la ensayabas 3, 4 meses y la presentabas un día era algo terrible terrible pero era tan emocionante era tan maravilloso estar con los compañeros era tan rico convivir hacer te digo esos personajes que nunca vas a ser tú entonces yo dije no esto no lo voy a poder dejar en lo absoluto va a ser imposible y mi mamá comprendí tomó la decisión de decir bueno mi hijo pues si quieres estar en esto pues allá tú lo único que te puedo decir es que te den la bendición y que ojalá que Dios te lleve por el mejor camino y que no sé qué bueno perfecto dije yo mamá pues vamos a yo voy a tratar de darle a la satisfacción que usted me está pidiendo y afortunadamente ahorita ya mi madre no la tengo conmigo pero afortunadamente vio la reina de su casa se la dediqué en una función llenísida repleta en uno de los teatros más grandes de Tijuana y mi mamá muy orgullosa me dice me dijo qué bueno que no aceptaste el cambio exactamente porque me gusta mucho que alaben tu trabajo entonces yo pues con mi madre como gallina y yo pues más espolvoreado ya que te puedo contar entonces este te digo ya a partir de ahí dije esto yo no lo puedo dejar en lo absoluto y hubo una situación después llegaron una pareja de bailarines en Tijuana yo todavía estaba con Jorge Andrés pero él se metió a dar clases Zelanda entonces ya era menos lo que estábamos ensayando pero esta pareja era una pareja de danza entonces fueron a dar un curso de danza de Tijuana y pues nosotros haz de cuenta que nos adoptaron como hijos entonces hicimos un grupo más o menos como de unos 13 13 personas y empezamos a hacer danza y teatro que fue algo muy rico fue otra experiencia muy diferente pero también fue muy enriquecedora para mí porque yo estaba estudiando y al mismo tiempo estaba tomando clases de baile que yo para bailar no puedo ni moverme para ninguna parte pero me ayudó mucho para tomar más agilidad en el teatro entonces lo más maravilloso es que no me separé del teatro empecé a entrar en lo de danza y hubo un momento que pues los vicisitudes que te da la vida estos cuates dijeron no, no podemos quedar en Tijuana no hay lana no podemos vivir pues aquí con esto que se nos paga a nosotros no nos pagaban tampoco ni un quinto lo hacíamos por amor al arte así definitivamente eso sí nos vetaban pero pues hasta ahí entonces pues con lo que mira aquí una torta para acá aquí está el refresco aquí está esto y para de contar y llegó un momento en que ellos dijeron pues nos vamos de Tijuana nos regresamos a México y unas gentes se vinieron pues también con ellos pero a mí México me da mucho miedo decía yo ay no 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 y más porque lo que me contaban y el miedo me lo influyó de alguna manera Jorge Andrés Fernández porque Jorge Andrés tenía muchos se fue muy decepcionado de aquí salió muy decepcionado entonces dijo si tú te vas a México lo único que te va a pasar es que te van a aplastar no hay oportunidades en fin en vez de dar una línea positiva casi todo me lo puso muy oscuro y yo dije no no mejor ya ni le muevo mejor ni 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 hago ahora sí que hago caso omiso a las invitaciones que me hagan allá en México pero en una ocasión estos cuates los bailarines Jorge Andrés no Jorge Domínguez y Rosa Romero regresaron a Tijuana y este iban a estar estaban haciendo una gira y en esa gira iba con ellos Gabriela Roel la actriz entonces habían comprado un paquete de 11 o 12 este boletos de avión y todos tenían que ir en el mismo vuelo porque si no les subía la tarifa algo así el caso es que Gabriela tuvo que hacer una película se fue de allá de Tijuana se tuvo que salir y le dice Jorge Domínguez pues tú utilizas este boleto de Gabriela Roel pero como si mira vamos a México y yo te doy para el boleto de regreso pues jamás regresé a Tijuana y eso ya se los contaré después ay sí porque yo estoy aquí el morón de Jan ya lo van a conocer físicamente y me van a dar entender me doy a entender y ustedes van a decir sí, es cierto es un morón qué bárbaro